Hola familias, bienvenidos a mi canal Una Mami Mestra, hoy os traigo estos riquísimos bollitos rellenos de chocolate, son 100% sanotes porque no llevan nada de azúcar. ¿Queréis saber cómo se hacen? Pues acompáñame que os enseño cómo. Para hacer la receta necesitaremos 200 ml de leche de soja o la leche que normalmente uséis, nuestra nocilla saludable que os pasé la receta en Instagram, 400 gramos de harina de espeta, 50 gramos de miel, medio limón, levadura fresca, un huevo y 30 gramos de aceite de oliva virgen extra. En primer lugar vamos a exprimir lo que es el limón en la leche de soja. Vamos a batir lo que es el huevo. Cuando esté bien espumoso separaremos un poquito para pintar luego lo que son los huevos. los huevos. Como no necesitamos mucho solo para pintar cogeremos solo un poquito. Lo que vamos a hacer ahora es poner la levadura en la leche a disolver. y lo mezclaremos. Cactaremos un poco la leche y diluiremos la levadura. Y lo añadiremos a nuestro huevo. Los huevos. En esta opción tiraremos el aceite. Y ahora tiraremos la albina que haremos camisado previamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez amasada la dejaremos reposar hasta que doble su tamaño. Como podéis ver la masa ya ha doblado su tamaño y ahora vamos a desclasificarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer a continuación es hacer las bolitas. Lo vamos a amasar un poquito. Cogemos nuestro tarro de Nutella o nocilla casera que hemos hecho. Se tiene que pegar un poquito. Si se pega un poquito significará que queda más blandita. Si se os pega mucho le echáis simplemente más harina. Lo mismo. Ahí. Lo cubrimos. Hacemos una bolita. Como podamos. Lo cubrimos. Ya un poquito. No se tiene que pegar tanto. Tiene que ser manipulable. Pero no se nos pegue tanto. Ahí. Y las iremos colocando en la bandeja. Y se ve aquí. Aquí va a gusto si los queréis más grandes o más pequeños los bollitos. A nosotros nos cuestan pequeñitos. Porque así nos duran más y con merienda lo combinamos con fruta y no nos hinchamos solo a bollitos. ¿Ves? Este no se ha pegado tanto. Lo vamos poniendo en la bandeja y dejamos espacio entre los bollitos porque van a crecer un poco más. Si no habéis hecho la nocilla casera sanota y le queréis poner una pastilla de chocolate, eso ya va por gustos. En esta casa somos sanotes y nos gustan así. Pero también lo podéis hacer con una pastilla de chocolate o con otro chocolate que queráis. ¡Gracias! 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 Para que no se os peguen lo que podéis hacer es poneros un poquito de harina en las manos o poneros aceite. Yo soy más portidaria de harina para que no me queden tan aceitosas. Crédito de должно haber mal terminado así. ¡Gracias! Pero ya luego ya lo vamos a hacer con mi cinturaound危ibre Y aquí los tenemos. Ahora vamos a proceder a pintarlos con el huevo que hemos reservado antes vamos a pintar nuestros bollitos y los vamos a dejar subir un poquito más. Ahora si queréis quizá podemos encender el horno, esperad a que el horno esté caliente y esto va a ser el tiempo de reposo que les vamos a dejar, si no pues lo podéis dejar un poco más. Encendemos el horno a 180 grados y daremos calor arriba y abajo. Hemos dejado pasar un ratito y mirad, han crecido un poquito y ahora vamos a ponerlas al horno, 180 grados, unos 12 minutos. Y voilà, aquí tenemos nuestros bollitos de chocolate. Mirad que esponjosos nos han quedado. Son blanditos y lo mejor es que están dentro rellenos de chocolate. Deliciosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!